Hay veces que se queda eternidad así en la sábana, ¿no? ¿Cómo se llama chico? Chico. Ay, esos son unos chicos muy lindos. Chico, hermoso, con que estás jugando chico, con que está jugando el chico. Chico, hola mi chico hermoso. ¿Qué estás comiendo chico? Cuéntame. ¿Qué estás comiendo chico? A ver, muéstrame. Muéstrame qué estás comiendo. Hermoso. ¿Qué estás comiendo chico? ¿Qué estás comiendo chico?